¡Quiero hacerte un nido! Sus palabras rompieron la tranquilidad que estaban compartiendo. ¿Qué? ¿Un ni...? Nunu pareció pensarlo por un momento, frunciendo el ceño en la penumbra. ¿Un nido? Pero, Gia, eso no se hace más. Hace mucho tiempo, recordó, un poco divertido. Sí sonrió. Estiró el cuello, besando suave los labios de Nunu. Se separó apenas para hablar desde ahí. Ya sé que no, Mega, dijo en un murmullo. Volvió a besar la nariz, cada párpado cerrado y su frente. Pero quiero que tengas uno, que tengan uno, aquí justo en mi habitación. Será tu lugar, vas a poder anidar allí, enumeró, bajando por la piel del Omega hasta la mandíbula, saboreando el gusto de su piel. Era el más dulce, un néctar que le daba vida. No, no sé cómo funcionan, murmuró, dejando que el alfa le llenara de caricias el cuerpo y le bese el alma. Nunca vi uno, alfa, cerró los ojos, cuando el mayor pasó su mano por su pequeña pancita, que prácticamente no se notaba aún. Estaban en la cama de sí, acurrucados uno al lado del otro. La desazón que sintió a la mañana, cuando la madre de sí supo que estaba embarazado, había quedado atrás. El malestar de estar ocultando, el miedo y la incertidumbre se fueron, cuando sí le aseguró que no le importaba y que quería ser su alfa, que quería cuidar de ambos. Sentía perfectamente la palma del alfa en su piel, cálida y segura. —Vamos a comprar mantas, murmuró cerca de su oído. —Muchas de ellas, las que tú quieras y más te gusten. —¡Almadones y cojines! —¡Cuanto más mejor! —Lo voy a armar allí, justo en la esquina de la habitación. El lugar es muy grande y cabrá perfectamente. Va a ser suave y mullida. Tiene que ser cómodo para ti, para el cachorro y... Se lamió los labios, antes de dejar un beso en la sien del Omega. Nunio flotaba entre las nubes. —Si tú me dejas, también los puedo acompañar, si quieres. Normalmente, los alfas la llenan de su aroma, para que los Omega se sientan tranquilos cuando estos no están. Es privado y tú vas a decidir ahí adentro. Va a ser tuyo, de nadie más, ni siquiera mío. Nunio se mordió el labio. No creía lo que estaba escuchando. —¿Cómo no voy a dejar que entres, Alfa? —preguntó incrédulo. —Es lo más hermoso que me ofrecieron jamás. ¿Tú... ¿Tú lo marcarías con tu aroma al nido? ¿Para mí? La duda instalada en su voz. Sí sonrió inconsciente. Sí, por supuesto que lo haría. —Sí, si a ti te parece bien la idea, no —murmuró. Sus cuerpos eran cálidos juntos, bajo las frazadas. Nunio asintió rápido. Fuera, una tormenta de agua-nieve se libraba a paso. Sé que esto es de antaño, pero... Quiero hacerlo. Y también quiero hacerte un cortejo, Mega. Nunio abrió la boca. Grande. Se la aguaron los ojos. Quiero que tú te sientas especial. Te voy a comprar todo lo que quieras. Te voy a cocinar y preparar cosas especiales. No tengo mucha idea, pero podemos inventar nuestro propio cortejo. ¿Te gustaría? Nunio cayó unos momentos. —Sí, Alfa —murmuró. Sí se elevó con un codo para ver el rostro del chico. Este evitó su mirada. —¿Estás bien, Nunio? Preguntó preocupado. —¿Te sientes bien? ¿No te gusta la idea? Yo solo quería... —No, no, sí. Consiguió decir... Las hormonas otra vez jugando con él. —Me encanta. Me encanta la idea, Gia. Es que nunca me imaginé que... Que me harían sentir así. Especial. Es una tontería. Sí lo besó. Con ternura. Con suavidad. Saboreándolos al lado de sus lágrimas. Siempre voy a querer que te sientas especial. Porque lo eres. El Omega más especial de todos. El más hermoso y lindo. El más bueno. Aseguró. Su voz era un susurro. A Nunio le calaba hasta los huesos. Su voz le daba paz. —Detente, Gia. Rogó. Escondiendo su rostro en el cuello del alfa. No digas eso. Me da vergüenza. Sí aspiró lo dulce de su aroma. Y sonrió. Pasándole una mano por la nuca con delicadeza. Hermoso Omega. El más vergonzoso. Rió. Cuando Nunio le dio un pequeño golpe en su hombro. Apoyó su cabeza en el hombro del mayor. Batía sus pestañas. Y le hacía cosquillas en la piel del alfa. Lo estrechó. Hasta más cerca de su cuerpo. Suspiró. —Mañana es tu cumpleaños. Le recordó. Nunio asintió. Aceptando de buen agrado. Cómo le acariciaba la espalda. —Y yo no sé aún qué regalarte. Se sintió apenado. Quería darle todo. Todo lo que el Omega quisiera. Cualquier cosa. Quería hacerlo feliz. Que no se sintiera mal por nada. Y que nada le faltara. Ni a él. Ni al cachorro. Jamás. Quería darle todo. Todo lo que el Omega quisiera. Cualquier cosa. Quería hacerlo feliz. —No hace falta. Ningún regalo. Nada más. Le dijo. —Ya es suficiente. Haces mucho con tenerme aquí. En tu casa. Y brindarme todo, alfa. No puedo pedir nada más. Sí, gruñó. —Sí, sí que puedes, no. Quiero darte algo. Por favor, Omega. Susurró casi al oído. Núnius hició bajito, pero asintió. —Así me gusta. Buen chico. Me habías dicho que te gustaba tocar el piano cuando era más chico, ¿no es así? Consultó. Núnius murmuró algo que no lograba oír, y luego asintió, con un pequeño dolor en el pecho, punzante, caliente, que le recorrió el esófago. Sí, me gustaba mucho, pero dejé de tocar hace años, su voz se desinflaba a medida que hablaba, recordar lo que había sido su niñez. Y temprana adolescencia, siempre era difícil, sí que lo hacía, tal como el primer día que los había perdido para siempre. Sí lo percibió, en cómo su cuerpo temblaba. Se maldijo a sí mismo, por hacerle sentir mal al Omega. Frotaba suave el chico, y un rumor le nacía del pecho. —Lo lamento. Se disculpó. Núniu evitó un sollozo. No quise traerte malos recuerdos, Nú. Él negó despacio. —Me hace bien recordar. Aceptó el Omega. No me dejo olvidar que, en ningún momento, fui otra persona. Otro distinto al que soy ahora, se encogió de hombros, que tal vez, que quizás, uno, uno fue feliz alguna vez. Sí se mordió las mejillas internas. Le dolió, profundo. No quería decir algo que le hiriera. No lo quería hundir más en ese pensamiento. —Entiendo, le dijo suave. Es bueno recordar, pero no dejes que eso te consuma, ¿sí, Omega? Y si necesitas hablar, siempre puedes contar conmigo. Te voy a escuchar, y jamás te juzgaré, Omega. Prometió. Núñez se limpió las lágrimas y murmuró un silencioso gracias. Sí lo entendió. —Mañana también vamos a ir al médico. Quiero saber que todo está bien, contigo y el cachorro. —Sí, Alfa —susurró. —Gracias, por todo. No tengo cómo devolverte tanto. Sí sonrió, satisfecho. —Sólo quiero que me dejes ser tu Alfa, tu compañero. Núñez sonrió. Sus dientes brillaron apenas en la oscuridad. —¿Y sabes qué te gustaría que fuera? —El cachorro —digo. Núñez encogió de hombros. —Siempre quise un niño, pero me da igual. Lo único que espero es que esté bien —deseó. Era todo lo que su Omega le pedía. Que su cachorro estuviera a salvo. —Que sea sano y que tenga una vida distinta a la mía. Quererlo no importa. No importa de qué casta sea. Amarlo y que lo sepa. Siempre. Sí tenía la boca pastosa y los ojos llenos de agua. Tragó saliva y cuando vio que la voz iba a salir cortada, carraspeó. —Así será. Así será, Nú. Le besó el mullido cachete. Yo voy a velar por ambos. Sí buscó a tienta su mano. La delineó en la oscuridad. Llevó el dorso hasta sus labios y lo besó con delicadeza. Se durmieron después de eso, sumidos en un silencio tranquilizador, envueltos en el aroma del otro, de su calor y compañía. Núñu miraba con cara de asombro y a la vez de horror la piel inmensa de mantas, frazadas, colchas y cojines que sí estaba encargando al empleado del lugar. Estaban en una tienda departamental, rodeado de inmensos rodillos de telas por doquier, pilones de ropa de camas de todo tamaño, de todos colores, tipos y texturas, para adultos y niños, con estampas y lisos, de temporadas y más. El pelinegro se sentía bucear en todo ese lugar y sí le hizo elegir los que más le gustaron, lo terzo y suave, uno azul con pollitos grandes y pequeños le gustó mucho. Sí pidió cinco de esos. —Es mucho, Gia, le susurró, cuando éste estuvo a su lado, el brazo protector del alfa siempre en su cintura. Sí lo miró, le besó la coronilla y sonrió. —Nunca es suficiente, Omega, le dijo bajito. —Vamos a necesitar muchos, tiene que ser grande y cómodo para ti y el cachorro, querrás estar ahí cuando crezca la panza. Y después de tenerlo, le comentó, mirando sus brillantes ojos verdes. —No vas a querer salir, ni que el bebé tampoco lo haga, va a ser hermoso, cómodo, te lo prometo. Nunu tragó saliva, asintió y desvió la mirada. —Gracias, alfa, estoy seguro que va a ser hermoso, confesó con un nudo en la garganta. Aceptó el suave beso que el alfa dejó en su cien. —Quiero que estés bien, los dos, volvió a repetirle, es lo único que me importa. —Vamos a estar bien, iba a ser gracias a ti, susurró. Sí se había tomado ese día en el trabajo, se lo comunicó a Aranha temprano, cuando todavía Nunu dormía tranquilo, entre las frazadas de su cama. Se levantó tarde, se dio cuenta que Nunu últimamente dormía más y solo lo tomó en cuenta después para saber. Quería creer que era por el embarazo, pero le preguntaría al médico de todos modos. Sí se le había quedado mirando desde el marco de la puerta, varios minutos, respirando lenta pero profundamente, llenándose los pulmones una y otra vez, sin poder quitarle la vista de encima, y se imaginó, se imaginó por primera vez una casa grande, con Nunu embarazado de él y varios niños corriendo por el lugar. Se vio llegando del trabajo y alzando a sus cachorros y besando a su omega. Se imaginó una familia, una hermosa y grande, llena de amor, y ese pensamiento le calentó el cuerpo, el alma y el corazón. Una sonrisa se le había dibujado, cuando salió para preparar lo que sería el día junto al omega. ¿Puedo, ahm, podemos llevar de eso? La suave voz de Nunu lo trajo a la realidad. Sí lo miró sin comprender al principio. Esos, esos almohadones verdes. El alfa miró hacia donde indicaba el chico. Eran grandes, de color verde, entre tejidos con formas raras y diversas. Sí, por supuesto, los que tú quieras, Nunu, después de todo es tu cumpleaños, omega. Nunu le sonrió tan bonito que se grabaría su rostro en las pupilas. Es que es, a mi mamá le gustaba el verde, ¿sabes? Comentó, absorto, su vista fija en ellos. Decía que representaba la esperanza, la vida y la promesa de felicidad. Sí lo miró. Eso es lo que veo cuando veo tus ojos, pensó. Como los tuyos, le susurró. Nunu parpadeó. Mmm, murmuró, volviendo a mirar al alfa. Sí, como el color de tus ojos, digo. Mirando la profundidad de las cuencas del omega, tu mamá habrá amado tus ojos verdes y seguro veía eso en ti. Yo lo veo. Nunu se sonrojó, bajó la mirada. Sí, siempre me lo decía, balbució. Se mordió el labio y recordó la voz de su mamá. El mundo está en tus ojos, amor. Lo tienes todo ahí dentro. No dejes que nadie nunca vea por ti. Sé valiente, que este mundo es de ellos. Sonrió instintivamente, la voz de su madre retumbando en su cabeza. Para cuando terminaron, sí encargó que se lo llevaran directo al penthouse. Era demasiado, según Nunu. Así le parecía poco. El omega se sentía penado de que sí gastara todo ese dinero en él y en su pequeño bebé. pero el alfa tenía una mirada encantada, casi soñadora, cuando Nunu elegía lo que le gusta o le llamaba la atención. A su alfa interno le hacía sentir orgulloso poder proveer para su omega, porque inevitablemente es su omega. No podría ahora negarlo y sentir ese tirón en el pecho cada que lo ve sonreír, dormir o simplemente comer. Y comía bastante. Sí se ocupó de un desayuno casi monstruoso ese día por la mañana. Nunu al principio se negó, pero cuando olió la variedad sobre la mesa, se le hizo agua a la boca y se permitió probar de todo un poco. Y más también. Cargaron al auto de sí las cosas más pequeñas. El alfa insistió en que Nunu decorara el interior de su casa. Así había comprado muchas chucherías. Nunu se inclinó por un par de jarones, algunos cuadros de lugares que no conocía, pero que se había quedado observando. Era muy pronto, pero sí le dijo que cuando supieran que todo estaba bien, podrían empezar a comprar ropa para el cachorro. Y todo lo que hiciera falta y a lo mega se le llenaron de lágrimas los ojos. Sí lo besó suave, tranquilizador. También eligieron cojines para el living, una alfombra nueva, los pies de la cama, una lámpara de pie. Todo eso iba con ellos, directo al médico obstetra que iba a atenderlo para verificar que todo estuviera bien. Sí no se había olvidado del cumpleaños del cumpleaños de Nunu. Claro que no, lo celebraron con un bonito pastel de muchos colores y brindaron con cerveza, sin alcohol. Pero el alfa había visto algo que no le gustó. Cuando estaban en la enorme tienda y sin que Nunu se diera cuenta, éste lo compró. Muy bien, Omega, habló la beta obstetra, Hannah Sanhawk, que estaba atendiendo al chico. Quiero que te acuestes en la camilla, por favor. Su voz era clara y firme, pero a la vez dócil y amable. Sí había pedido expresamente que no fuera un alfa quien los atendiera. Cuando llegaron a los consultorios del hospital, no quería que Nunu se sintiera invadido por un alfa desconocido. Claro que era solamente eso. Nada tenía que ver con el gruñido que evitó al pensar que el ojiverde sería tendido por uno. No eran celos, se repitió a sí mismo. Nunu miró así, estaba nervioso, le sudaban las manos y eso que hacía frío. El alfa le tendió la suya y dejó que la apretara con fuerza y le sonrió cálido. Todo va a estar bien, Omega, le susurró al oído y éste cerró los ojos. No te preocupes, el bebé va a estar bien, lo tranquilizó. Sí, veía el temor en sus ojos cristalinos, no necesitó palabras para saber que tenía miedo. Sí, alfa, sí, sonrió, caminaron hasta la camilla y lo ayudó a acostarse encima. La doctora se sentó del otro lado, antes corriendo el monitor delante de ambos para que pudieran ver. En el ambiente se respiraba olor a desinfectante. Muy bien, clamó la beta, por esa pantalla vas a poder ver lo que voy a ir señalando, les comentó. Ambos asintieron y se dedicaron una mirada. Sí, puedes levantarle la ropa hasta casi el pecho, por favor, pidió amable. Sí, lo hizo, le subió la remera y el buzo hasta donde indicó la doctora. La campera estaba colgada en una silla al costado. ¿Así, doctora? Preguntó, nervioso el alfa. Ella sintió. Sí, te voy a colocar un gel y va a estar muy frío, pero no pasa nada, ¿sí? Núñu tenía su vientre casi nada hinchado a la vista. Sisió cuando el gel tocó su piel y un estremecimiento le recorrió el cuerpo. Sí, no le soltaba la mano. Bien, empezamos. Respira tranquilo, Omega. Núñu inspiró cuando apoyó el aparato en su vientre. Instantáneamente en la pantalla apareció la imagen, borrosa y oscura. Se movía todo y no se entendía absolutamente nada. Esperaron. Silencio. La doctora se movía y miraba con detenimiento y sí tenía el corazón en la boca. Núñu ni él quitaban la vista de ahí. Bien, habló por fin. ¿Ven allí? Indicó con un cursor en la pantalla. Era apenas un puntito con algo alrededor. Está en perfecto estado. Papis, sí, tragó saliva. El tamaño es el adecuado. Miren, indicó algo que no entendieron. Mide lo justo y se ve todo normal. El corazón late fuerte y así tiene que ser. Miró a ambos cuando apretó un botón y el fuerte latido sonó en la habitación. Sí tenía los ojos brillosos y Núñu tenía lágrimas en la mejilla. ¿Saben de cuánto estás? Preguntó ella. Núñu negó. ¿De cuánto estoy? Preguntó con voz trémula atragantada en la garganta. Estás de dos meses y medio dijo. Quitó la mano del vientre y apagó el visor. ¿Tienen alguna pregunta? Consultó mientras le tendía un paño. Sí lo tomó con manos temblorosas. ¿En serio está todo bien? Preguntó sí, todavía no entendiendo del todo. Quiero decir, está bien, sentía la boca seca. Núñu le seguía apretando la mano. Sí, está todo perfecto. Ella anotaba cosas en una ficha, la dejó sobre la mesa. Su omega y su cachorro están muy bien, de todos modos vamos a quedar en una cita para dentro de dos semanas para ver que todo sigue en orden. Así se le detuvo el corazón con esas palabras. Igual también le voy a recetar unas vitaminas prenatales porque estás un poco delgado dijo el omega. Este asintió mientras el alfa le terminaba de limpiar el vientre. Vas a tener bastante apetito, necesito que te alimentes bien y que duermas todo lo que necesites. Vas a estar cansado y con sueño, es totalmente normal. Miró a ambos que no decían nada, garraspeó. Voy muestras de vitaminas y después les daré las recetas. Los dejo un momento solos. Ella salió por la puerta, se quedaron en silencio un instante, luego de que Núñu se bajara la ropa y se sentara en la camilla. Sí, se quedó mirando al suelo, bajó los pies colgados de Núñu, se agarró la cabeza y se hizo pequeño. ¿Gia? dudó en hablar, tenía miedo de lo que pudiera oír. ¿Sí, estás bien? preguntó todavía en ese lugar, si no contestó. Sí, si es mucho para ti, lo entiendo, entiendo en serio. El alfa no dijo nada, pero negó la cabeza despacio, salió del escondite entre sus manos. Núñu vio que tenía una sonrisa húmeda, se levantó y se acercó al menor, Núñu se quedó pasmado, cuando sí se pegó a su cuerpo y le besó con ternura el cuello, sintió la humedad de la piel del alfa y al mismo tiempo lo abrazó por la cintura. Núñu se quedó pasmado cuando sí se pegó a su cuerpo, se quedaron en silencio unos momentos y se besaba chiquito su piel escondido en el hombro del Omega. Núñu lo abrazó con fuerza y se apoyó en él. Gracias, gracias, dejaba besos por donde podía y le acariciaba la piel de la espalda con ternura. gracias por dejarme compartir contigo y por ser parte. Gracias, Omega, es hermoso. La voz le salía entrecortada. El Omega sollozaba en silencio y se oyó que sí hacía lo mismo. No dijo nada. No no Gracias.